El cuarto viernes de cuaresma es una fecha especial para la gente del Valle de Oaxaca Los pobladores de los valles centrales celebran el tradicional Día de la Samaritana Una tradición que es única en el mundo y al igual que la gelaguetza, la noche de rábanos Y el chocolate de agua, esta fiesta es única de los oaxaqueños Tierra que ha sido desde muchos años atrás la cuna del Día de la Samaritana Hola amigos, bienvenidos a el Día de la Samaritana aquí en Oaxaca El día de hoy estoy delante de la Catedral de la Ciudad de Oaxaca Y que creen, en este video los voy a llevar a conocer una de las tradiciones únicas en el mundo Y que se lleva a cabo aquí en Oaxaca de Juárez Quizás muchos de ustedes no han escuchado acerca del Día de la Samaritana O si han viajado aquí a Oaxaca, podrán haber escuchado que se celebra aquí en el estado Una tradición que no se celebra en ningún otro lado del mundo Es el Día de la Samaritana Y básicamente consiste en que en las escuelas, en los comercios Y principalmente en los atrios de las iglesias como esta La gente regala agua de distintos sabores a las personas que van pasando Así que te voy a dar a conocer algunas curiosidades del Día de la Samaritana O quizás si tú nunca has escuchado acerca de esta celebración Pues hoy vas a conocer de qué se trata ¡Acompáñame! A pesar de que su origen está basado en un popular pasaje bíblico En la actualidad, la celebración del Día de la Samaritana Ha perdido gran parte de este origen Pues la gente de Oaxaca celebra este día como una festividad social En la que se visita el Centro Histórico a mediodía Cuando el sol está en su punto más alto Para degustar de agua fresca, nieves Y es por eso que se ha convertido en una importante tradición Del calendario oaxaqueño de fiestas Seguramente tú te estás preguntando ¿Qué demonios es el Día de la Samaritana? Y seguramente pues no sabes por qué no eres de Oaxaca Y de manera simple es cuando los comercios, escuelas E iglesias principales del centro de la ciudad de Oaxaca Fuera de sus puertas ponen pequeños puestos o stands Donde regalan agua fresca de sabores tradicionales A la gente que va pasando por la calle Haciendo referencia a cuando la mujer samaritana Le dio de beber a Jesús en un pozo Pero en Oaxaca lo hemos llevado un poco más allá Porque además de agua Muchas personas regalan dulces típicos de Oaxaca Nieves, tejate, galletas, tepache, pulque o hasta mezcal Por otro lado se cree que el inicio de esta celebración Data desde la conquista Cuando en los atrios de los principales templos de Oaxaca Los religiosos para evangelizar a los pobladores Hacían una representación del pasaje bíblico En el que Jesús se encuentra con la samaritana Resaltando el personaje de la mujer samaritana Al culminar la presentación según datos del archivo de Oaxaca Posiblemente los religiosos obsequiaban agua o bebidas a los asistentes a modo de agradecimiento Aunque el origen de esta celebración no está del todo claro Pues según otros historiadores Esta celebración pudo haber iniciado a finales del siglo XIX Otro dato importante sobre esta tradición Es que su celebración varía cada fecha Ya que la fecha en la que se lleva a cabo Se liga directamente con la celebración de la semana santa Podría ser en marzo o en abril Lo único que nunca cambia Es que se lleva a cabo el cuarto viernes de cuaresma de cada año Jamaica, chilacayota o calabaza como ustedes la conozcan Horchata con melón y nuez Tamarindo, piña, limón y hasta coco con leche Son los sabores típicos de agua que se regalan Y que estos sean los sabores más tradicionales tiene un porqué La razón principal es porque son sabores de frutas que se cosechan en el estado de Oaxaca Y que además son de la temporada Algunos autores mencionan que debido al bajo costo de la Jamaica El limón y la piña Estos eran los sabores que los religiosos usaban para el agua que daban a los asistentes Aunque en la actualidad ni la Jamaica, ni la piña, ni el limón Ni ninguna de las frutas que se usan para dar sabores a las aguas que se regalan son baratos Y hablando de los sabores de las aguas El pulque, el mezcal y el tepache ya se daban anteriormente Pero debido a que son bebidas embriagantes Durante un tiempo quedaron prohibidas Hasta hace un par de años Cuando la celebración se volvió un poco más turística Se volvieron a incorporar estas bebidas Actualmente también se regalan nieves y hasta dulces regionales Estas flores que se ven acá arriba Esa flor se llama flor de bugambilia Y es la anfitriona de toda la celebración de Día de Samaritán aquí en Oaxaca En todos los lugares donde regalan agua Adornan con esta flor Y principalmente por el color fuchsia intenso que tiene Los puestos se adornan con papel picado de colores Como el rosa, como morado, como verde Y fuchsia principalmente porque es el color de la bugambilia El morado y el fuchsia son los dos colores anfitriones de la celebración del Día de la Samaritán Así es, la flor de bugambilia o también conocida como Santa Rita Es la anfitriona de la celebración del Día de la Samaritana Esta flor de tono mayormente fuchsia intenso Es la flor que más se utiliza para adornar los puestos donde se va a regalar el agua Otro dato es que anteriormente Antes de que el plástico o el vidrio se popularizara Las señoras oaxaqueñas lucían en sus puertas Sus mejores y más grandes ollas de barro para poner ahí sus aguas La caña, las flores de papel de colores, el papel picado y los ladrillos Son otros de los materiales populares para adornar los puestos de agua Y hablando de la flor de bugambilia Se cree que su uso en esta celebración se popularizó Luego de que las mujeres del Valle de Oaxaca Usando sus mejores trajes regionales Buscaran que sus puestos de agua no lucieran tristes y apagados Y gracias al color de esta flor Ya que no se marchita tan fácilmente Fue que empezaron a usarla Además de que en cuaresma es la temporada en la que florecen las bugambilias Y en el valle anteriormente había muchas plantas de esta flor Desde las bugambilias blancas, las rosas, las fuchsia, rojas y hasta las moradas Por otro lado, anteriormente, el Día de la Samaritana Era una fiesta que se celebraba en todo el Valle de Oaxaca Las amas de casa y hasta los negocios locales de las colonias y barrios del valle regalaban agua Actualmente, esta tradición única de Oaxaca se ha ido perdiendo Principalmente por el costo de los materiales para hacer el agua Y del gasto que esto representa para las familias oaxaqueñas Es por eso que de algunos años a la fecha Distintas organizaciones le han dado un sentido turístico a esta celebración Para así, de esta manera, tratar de conservar esta tradición Algo que resalta del Día de la Samaritana es el adorno de los puestos donde se regala el agua Pero ¿Qué tal los atuendos de las personas que te obsequian el agua? Y es que en estas fechas, las mujeres oaxaqueñas y los hombres que obsequian las aguas Usan sus trajes regionales, su ropa típica y sus bordados Principalmente el atuendo de las chinas oaxaqueñas, anfitrionas de esta celebración Porque se celebra principalmente en el valle Este aspecto de usar ropa tradicional de Oaxaca Se ha vuelto un elemento folclórico de la celebración Elemento que le ha dado mucho éxito dentro de los pobladores Sangre de Cristo, el Carmen Alto, Xochimilco, el Barrio de Jalatlaco y la Soledad Son algunas de las iglesias que regalan agua a los visitantes y demás gente que pasa por la calle Aunque si vienen a Oaxaca en esas fechas seguramente en el andador turístico podrás degustar de las aguas del día de la samaritana Eso sí, no te dé pena pedir y si te ofrecen, di que sí, es gratis Por último, a pesar de que con la divulgación del día de la samaritana se busca atraer a más turistas Lo cierto es que los oaxaqueños siguen dominando la celebración del día de la samaritana Y por ello se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas del año Porque jóvenes y adultos se embarcan en la búsqueda de un vaso de agua de chilacayota O de tejate por las calles del centro de la ciudad Como dato extra, este 2019 fue el primer año en el que el día de la samaritana fue una celebración libre de desechables Ya que se pidió a los pobladores que llevaran su vaso de su casa para evitar la contaminación Y evitar un gran impacto al medio ambiente Oigan, por cierto, ya que terminé de grabar este video, olvidé grabar la despedida Pero recuerden que se pueden suscribir a este canal, voy a subir más videos sobre Oaxaca No olviden compartir este video, si les gustó recuerden que si le dan like lo comparten con más personas Me ayudan a que yo les pueda seguir haciendo más videos y grabando más cosas para este canal Nos vemos hasta el próximo video, bye Están regalando aguas, aquí como que se unieron algunos hoteles, algunas parroquias y regalaron agua Pero está súper lleno, la cola está hasta allá, entonces no creo que podamos entrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!